El Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta informó que de acuerdo a recientes encuestas aplicadas a viajeros de Estados Unidos a través de agencias de viaje en línea, este verano se proyecta como una temporada muy prometedora que cambiará con las expectativas del comportamiento del viajero de este importante mercado para Puerto Vallarta, lo que confirma un repunte en los niveles de ocupación dada la creciente confianza de los viajeros al avanzar el proceso de vacunación y de este tema, María Fernanda Arreola, presidente de Canaco Servitur en el puerto, habla de las expectativas que tiene este gremio para la próxima temporada vacacional. Estoy muy contenta, dado a que sí, esperamos un verano muy activo, sabemos que Puerto Vallarta tiene un abanico de posibilidades para todas las familias sumamente importante, estoy muy contenta de que ya las fronteras se están abriendo, que ya los vuelos se están volviendo y que también todo lo que tenemos en el Bajío, todo ese turismo que tenemos, están viniendo. Canaco en Puerto Vallarta le apuesta al verano luego de que la Semana Santa es un referente de la derrama económica, por lo que se espera que esta reactivación sea favorable. Tuvimos una Semana Santa y una Semana de Pascua muy positiva y ya vienen entonces, pues bueno, a cuidarnos todos, a cuidar a nuestro turista y a portarnos como siempre nos portamos porque somos el puerto más amigable de todo el mundo, así que los estamos esperando con los brazos abiertos, estamos muy positivos de esto. Cabe mencionar que gracias a los esfuerzos de promoción del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística, este destino ha estado entre las principales opciones en la mente del consumidor como uno de los más seguros en el país, con la aplicación de los protocolos dictados por organismos internacionales y autoridades regionales que garantizan el regreso seguro de los visitantes norteamericanos. Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Noemi Zamora Reynoso.